Hola a todos. Hoy en Cómo afrontar tus trabajos con ayuda de la biblioteca vamos a hablar de la bibliografía. Mi nombre es María Dolores Borgoños y trabajo en la biblioteca universitaria. ¿Cómo la manejo? ¿Cómo la cito? ¿Qué es la bibliografía? Eso lo vamos a intentar ver someramente en esta presentación. Bien, en primer lugar, ¿qué podemos decir que es la bibliografía? Pues todo trabajo de investigación que se precie debe contener para acreditar el valor del mismo unas citas y unas referencias debidamente documentadas de todo lo que hemos consultado a lo largo de nuestra investigación que van a ser quienes los sustenten. Solo de esta forma se podrá valorar el trabajo, la tarea de investigación que se ha realizado previamente, así como las aportaciones que se realizan en él, lo cual es el objetivo de todo trabajo de investigación. Manejar la bibliografía, por tanto, es fundamental en todo ejercicio que tiene que ver con la investigación. Dentro de ella tenemos como dos apartados. Uno son las citas que se hacen dentro del texto y otro es las referencias bibliográficas que se pueden hacer bien a pie de página, bien a final de cada capítulo o bien al final del trabajo, que es la forma más común. ¿Qué son las citas? Las citas, el medio de incorporar textos e ideas ajenas a nuestros trabajos, pero que nos sirven para la redacción del mismo porque tienen que ver con él y son necesarias y son muy utilizadas por motivos muy diversos, entre los que podemos encontrar, por ejemplo, reafirmar nuestras hipótesis, refutar otros trabajos, rendir crédito o tributo a trabajos relacionados que destacan y en los que hemos basado el nuestro. Y las referencias bibliográficas serían el corpus científico en el que las citas nombradas a lo largo del texto aparecen en toda su extensión con todos los datos para que se vea cuál es la fuente de donde las hemos tomado. En la web de la biblioteca universitaria, dentro del apartado de propiedad intelectual, podéis encontrar normativa para redactar tanto las citas como las referencias bibliográficas de un trabajo, aunque en este módulo se ha incluido también documentación acerca del mismo para facilitaros que tengáis la mayor información posible. Se puede elegir formato para presentarla, bien sea en el que nos han podido recomendar los profesores o bien sea en el que deseemos aplicar libremente si no tenemos unas normas estrictas en las que basarnos. En cualquier estilo hay normas para citar y referenciar todo tipo de documentos, tanto en formato papel como en formato electrónico. Si bien existe un marco normativo internacional, que es el que nos proporciona ISO, exactamente con su norma 690, la última de ellas de 2010, nos indica unas directrices generales que pueden ser aplicadas a todas las disciplinas. Pero también es interesante que conozcáis que existen los denominados manuales de estilo desde hace muchísimos años que son también muy utilizados. Esta normativa internacional, los manuales de estilo las adaptan. Y los más conocidos son el estilo APA, el estilo MLA, el Harvard y el Vancouver, que también es denominado uniform. Estos definen cada uno de los estilos, definen todos los aspectos concretos de la cita y marcan todos los elementos. Lo que ocurre es que cada estilo utiliza una forma diferente de expresarlo en cuanto a puntuación, nombre de autores, tipografía, espacios, sangrados, abreviaturas, etc. El estilo APA, os hemos puesto los tres principales estilos y solamente los ejemplos de libro y artículo de revista para que veáis esto que os estaba comentando. O sea, son los mismos datos, pero cada estilo, como veis, lo pone, o como vais a poder apreciar ahora, lo pone de una forma diferente. El estilo APA es el utilizado mayoritariamente en disciplinas como psicología, educación y ciencias sociales. El estilo MLA es usado mayoritariamente en humanidades, tal como lo es el estilo Harvard, que aquí no está, pero que también lo podéis ver en el texto extenso del que os he comentado, que se utiliza también mucho para las fuentes del derecho. Como veis, os hemos puesto los mismos ejemplos de libro y artículo de revista para que veáis que es toda la misma información, pero expresada de diferente forma. Lo mismo ocurre, como podéis apreciar, con el estilo Vancouver, que también es denominado estilo Uniform, que es el mayormente utilizado para obras de ámbito de ciencias de la salud. Lo más importante de todo esto, que es con la idea que os tenéis que quedar, principalmente, porque las normas las vais a ver muy bien explicadas, tanto en lo que adjuntamos a este MOOC, como en la página de propiedad intelectual de la biblioteca universitaria, es recordar que un trabajo de investigación siempre debe de ir sustentado por citas y referencias bibliográficas, y más aún si estamos en el ámbito universitario. Da categoría al trabajo y es una condición indispensable para su valoración. También, que se deben redactar tanto las citas como las referencias bibliográficas siempre en un mismo estilo dentro del trabajo. No podemos coger un ejemplo de un estilo y otro de otro. Si decidimos hacer en un estilo, tenemos que aplicar ese estilo tanto para las citas como para las referencias bibliográficas. Después, que contéis también con que existen ejemplos de todos los estilos para referenciar cualquier tipo de documento, ya sea en formato papel o electrónico. En este MOOC os hemos puesto simplemente libro y artículo de revista, pero podéis citar del mismo modo mapas, recursos web, incluso correos electrónicos. Y después, que visitéis la web de la biblioteca universitaria para obtener muchos más ejemplos que os servirán de gran ayuda y en todo caso aquí estamos nosotros para poder echaros una mano en todo lo que necesitéis. Es un tema muy árido, pero bueno, siempre con ayuda se puede conseguir. Que os vaya muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!